anuncio del asedio de jerusalén capítulo 24 el año noveno el día 10 del décimo mes la palabra de llave se dirigió a mí en estos términos hijo de hombre escribe la fecha de hoy de este mismo día porque el rey de babilonia se ha lanzado sobre jerusalén precisamente en ese día compone una parábola sobre esa casa rebelde les dirás así dice el señor llave arrímala hoy al fuego arrímala y echa agua en ella a montana dentro trozos de carne todos los trozos buenos pierna y espalda llénala de los huesos mejores tomalo mejor del ganado menor apila en torno a la leña debajo hazla hervir a borbotones de modo que hasta los huesos se cuezan porque así dice el señor llave hay de la ciudad sanguinaria olla toda roñosa cuya herrumbre no se le va vacía la trozo a trozo sin echar suerte sobre ella porque su sangre está en medio de ella la ha esparcido sobre la roca desnuda no la ha derramado en la tierra recubriéndola de polvo para que el furor desborde para tomar venganza y puesto yo su sangre sobre roca desnuda para que no fuera recubierta pues bien así dice el señor llave hay de la ciudad sanguinaria también yo voy a hacer un gran montón de leña apila bien la leña enciende el fuego pues la carne a punto prepara las especias que los huesos se abracen y maten la olla vacía sobre las razas para que se caliente se ponga el rojo el bronce se funda dentro de ella su suciedad y su herrumbre se consuma pero ni por el fuego se va la herrumbre de la que está roñosa de la impureza de tu inmoralidad he querido purificarte pero tú no te has dejado purificar de tu impureza no serás pues purificar hasta que yo no desahogue mi furor en ti yo llave he hablado y cumplo la palabra no me retraeré no tendré piedad ni me compadeceré según tu conducta y según tus obras te juzgarán oráculo del señor llave sufrimientos del profeta la palabra de llave se dirigió a mí en estos términos hijo de hombre mira voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos pero tú no te lamentarás no llorarás no te saldrá una lágrima suspira en silencio no hagas duelo de muertos sin el turbante a tu cabeza ponte tus sandalias en los pies no te cubras la barba no comas pan ordinario yo hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer y al día siguiente por la mañana hice como se me había ordenado el pueblo me dijo no nos explicarás qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo yo les dije la palabra de llave me ha sido dirigida en estos términos día la casa de israel así dice el señor llave he decidido profanar mi santuario orgullo de la fuerza de ustedes encanto de sus ojos pasión de sus almas sus hijos y sus hijas que han abandonado caerán a espada y ustedes harán como yo he hecho no se cubrirán la barba no comerán pan ordinario seguirán llevando sus adornos en la cabeza y sus sandalias en los pies no se lamentarán y llorarán se consumirán a causa de sus culpas y gemirán los unos con los otros ese quien será para ustedes un símbolo harán todo lo que él ha hecho y cuando esto suceda sabrán que yo soy el señor llave y tú hijo de hombre el día en que yo les quite su apoyo su aleve ornato el encanto de sus ojos el anhelo de su alma sus hijos y sus hijas ese día llegará donde ti el fugitivo que traerá la noticia que el día se abrirá tu boca para hablar al fugitivo hablará si ya no seguirás mudo será un símbolo para ellos y sabrán que yo soy llave